bienvenidos, bienvenidos a tu canal, Vida y Libertad con Johnny Guzmán. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, amadas dioses, amados dioses, Johnny Guzmán aquí, con otro nuevo programa, aquí en nuestro nuevo canal en YouTube, Vida y Libertad. Bien, bueno, pero hoy tenemos un programa muy importante que lo he titulado el perdón y antes de comenzar quiero que ustedes piensen en alguien que quieren perdonar, alguien que en realidad tú le tienes un poco de de conflicto para decir una palabra no tan fea, entonces piensen eso antes de comenzar este programa. Ok, entonces como siempre aquí les pongo mi información para que me puedan contactar, mi email es QL Televisión arroba Gmail punto com en Facebook me encuentran como Johnny Guzmán, también tengo un segundo Facebook que es Johnny Guzmán dos, mándenme una invitación porque de hecho después de este programa voy a hacer un en vivo en mi Facebook y ese va a ser en vivo y en directo, en Instagram me encuentran como Johnny Guzmán TV y en este canal Vida y Libertad, aquí lo pueden ver en sus pantallas, por favor suscríbanse, compartan para que otras diosas y dioses puedan ver este programa, necesitamos mínimo mil suscriptores, ya estamos acercándonos a los cuatrocientos, pero todavía nos falta para poder hacer programas en vivo aquí en el nuevo canal y también poder hacer programas más largos, también me pueden encontrar en Rumble como Johnny Guzmán TV, vayan ahí también y suscríbanse y también en Bitshoot como Johnny Guzmán TV. Muy bien, entonces, el tema de hoy, perdonar, todo es posible cuando perdonamos, vamos a ver este tema que es muy importante en nuestras vidas porque muchos de nosotros aguantamos mucho rencor, mucho odio y pues se hace a veces difícil perdonar aquellos que nos han hecho daño. Bueno, personas que te lastiman son personas lastimadas, por eso es que ellos actúan de esa forma, porque eso es lo que han aprendido. Recuerden eso, el perdón se concibe como una práctica para prevenir pensamientos dañinos que pueden alterar nuestro bienestar mental y eventualmente eso tiene un efecto en el cuerpo físico. Los sentimientos de odio y de rencor dejan un efecto duradero en nuestra karma y esto si no lo resolvemos en esta vida, pues es muy probable que vas a regresar y seguir en ese camino del odio, de rencor con las mismas personas ahora con diferentes caras y pues vas a volver a recorrer ese camino doloroso. Entonces, nada real puede ser amenazado con algo como el odio, la inseguridad que nos lleva a esto que le llamamos rencor, odio. Entonces, nada real puede ser amenazado y bueno, ¿qué sería algo real? Bueno, tu verdadero tú, tu esencia. Y ahora les voy a contar rápido referente a a este tema que estamos hablando, el perdón. Yo hice una masterclass el 4 de octubre del 2001 si no me equivoco, el 2000 y era el día siguiente cuando mi mamá falleció. Es decir, ella fallece el 3 de octubre y yo al siguiente día tenía que hacer una clase sobre el perdón. Lo interesante de eso es que el viernes cuando ella comienza a despegarse de su cuerpo, esto fue un viernes 3 y ella fallece el 4 de octubre por ahí a las 11 y media de la mañana. El día anterior, el viernes, yo estaba aquí en mi estudio y cuando termino de hacer una grabación, pues ya era tarde noche y veo que la luna estaba inmensa y al lado de la luna estaba el planeta Marte y se veía clarito el punto. Entonces yo salgo a mi terraza y hago un en vivo en Facebook Live y comienzo a hablar sobre este tema que el planeta Marte está muy cerca de la luna, pero en realidad lo que yo estaba haciendo era que me estaba despidiendo de mi mamá. Ahora, lo interesante porque uso ese ejemplo es porque mi verdadera esencia me estaba anunciando. Ya me, ya lo sabía y esa verdadera esencia pues no puede ser interrumpida, no puede ser alterada. Por eso les dije que nada real puede ser amenazado. Entonces, ¿qué es lo que siente rencor o odio? es aquello que no es real. Entonces, pero igual tenemos que hacer este proceso de perdonar y cuando yo hice esta clase, pues fue difícil, imagínate, el día de hacer esta clase, tu mamá se desprende de este cuerpo físico y luego ya comienza, inicia un nuevo camino. Entonces, fue un momento muy poderoso para mí, pero a la misma vez muy revelador de cómo aquello que yo todavía necesitaba perdonar o sanar, ahora se concretó. Ahora, cuando tú perdonas, pues el perdón también trae mucho dinero porque estando en esa actitud, en ese sentimiento de de odio, rencor, de rabia, pues no te deja liberar esa energía que la puedes utilizar ahora para generar mucho dinero o para ver la oportunidad del dinero. Entonces, miremos ahora cuáles son algunas afirmaciones para lograr el perdón. Estoy listo o lista para sanar y perdonar, todo está en orden perfecta, no noten esto. Cuando me perdono, es fácil perdonar a otros. Me perdono por las malas decisiones de mi pasado, porque a veces pensamos que hay que perdonar a otro, pero también tenemos que perdonarnos a nosotros. Me niego a estar indefensa o indefenso, reclamo mi propio poder. Y para poder reclamar tu propio poder, tu verdadera esencia, pues tenemos que perdonar. Todos los problemas tienen solución y se resuelven con bolingo, que es amor. Recuerden eso, todos los problemas tienen una solución y todo es posible, aunque alguien te haya dicho que no lo puedes hacer. Y aquí va otra afirmación que es muy poderosa. Y esta dice, yo me perdono y perdono a los otros por todas las injusticias hechas hacia mí y tomo responsabilidad de mi vida. Anoten esta poderosa afirmación. Y esta afirmación hay que introducirla en el inconsciente. Y para eso, pues, nosotros tenemos ejercicios, tenemos técnicas en esta clase que hicimos sobre el perdón, pues ahí les dimos varias técnicas para que ustedes puedan utilizar e introducir creencias poderosas como esta que les acabo de decir y esta que están viendo en sus pantallas. Pero igual, ustedes repitiendo esta frase y entendiendo que tú te tienes que perdonar a ti. Y que al final del día, pues tú eres el responsable de tu vida, todo comienza a abrirse o todos los caminos se comienzan a abrir. Muy importante, estoy listo para sanar y perdonar. Todo está en orden perfecto. Cuando me perdono es fácil perdonar a otros. Me perdono por las malas decisiones de mi pasado. Me niego a estar indefensa o indefenso. Reclamo mi propio poder. Todos los problemas tienen solución y se resuelven con el bolingo. Polingo, amor. Cuando tenemos ese sentimiento, todo es posible. Recuerda ese momento cuando tú te enamoraste por primera vez. ¿Cómo te sentías? Poderoso. Anoten estas afirmaciones. Anoten esta también para ya iniciar esa poderosa creencia, actitud, que es el perdón. Y bueno, para los curiosos, Aries, los de signo Aries, se demoran cinco minutos para perdonar. Tauro, tres reencarnaciones. Géminis, tres horas. Cáncer, una vida entera. Leo, cinco años. Virgo, cincuenta años. Los virgos también son un poco duro para perdonar. Libra, quince minutos. Escorpio, nunca. Los escorpios tienen que trabajar en eso. Sagitario, dos días. Capricornio, una eternidad. Acuario, un par de meses. Y Pisces, diez llantos para los curiosos. Bueno, eso va a ser todo por hoy, mis amadas diosas y dioses. Les recuerdo que estoy ofreciendo asesorías para asesorías y consultas privadas conmigo. Me pueden escribir a mi email personal, qltelevisión arroba gmail punto com. Gracias, una vez más, me pueden escribir a qltelevisión arroba gmail punto com. Que tengan una linda y hermosa noche. Los quiero mucho, mucho bolingo, mucha salud perfecta, muchísima magia y como siempre, muchísima abundancia económica para todos. Chao. Compartan y den un like y suscríbanse, por favor, a nuestro canal.